El pueblo escogido ha sido puesto en el mundo pero no es de este mundo. Parasa 51 Nitzabim, 3a aliyah. Nitzabim. Significa, estáis, de pie. Deuteronomio. 29, 10, 9, 30, 20. Aftarah. Isaías 61, 10, 63, 9. Escritos mesiánicos. Revelación 17, 1, 18, 24. Lectura de la Torah Tercera Aliyah, Deuteronomio 29, 16, 29, 15, 28. Hebreo. Porque ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Mitzrayim y cómo vinimos por medio de las naciones que pasamos por medio de ellas. Y ustedes vieron sus cosas detestables y sus ídolos de madera, piedra, plata y oro que ellos tenían. Así que no haya entre ustedes un hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se vuelva lejos hoy de Adonai nuestro Elohim para ir y servir los ídolos de esas naciones. Que no haya entre ustedes tal veneno amargo y ajenjo. Si aquí hay tal persona, cuando ella oiga las palabras de esta maldición, él se bendiga así secretamente, diciéndose. Yo estaré bien, aun cuando seguiré haciendo lo que yo quiera hacer. Así que yo, aun seco, pecador, seré añadido a los regados justos. Pero Adonai no lo perdonará. Más bien, la furia y celo de Adonai se encenderán contra esa persona. Todas las maldiciones escritas en este libro serán sobre él. Adonai borrará su nombre de debajo de cielo. Adonai lo separará de todas las tribus de Israel para que experimente lo que es malo en todas las maldiciones del pacto en este libro de la Torah. Cuando la próxima generación, tus hijos que crecerán después de ti, y el extranjero que viene de una tierra distante, vean las plagas de esa tierra y las enfermedades con las cuales Adonai la ha enfermado, y toda la tierra se haya convertido en azufre ardiente y sal, que no está siendo sembrada o llevando cultivos ni aún produciendo hierba, como la destrucción de Sedom, Amora, Adma y Tsebojim, cuales Adonai derribó en su ira furiosa, entonces todas las naciones preguntarán. ¿Por qué Adonai hizo esto a esta tierra? ¿Cuál es el significado de tal frenesí, ira furiosa? La gente responderá. Es porque ellos abandonaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres, el cual él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Mitzrayim. Ellos fueron y sirvieron otros Elohim, postrándose delante de ellos, Elohim que ellos no habían conocido y los cuales él no les había asignado. Por esta razón, la furia de Adonai se encendió contra esta tierra y trajo sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Adonai, en ira, a furia exasperado con indignación, los desarraigó de su tierra y los echó en otra tierra, como es hoy. Las cosas que están escondidas pertenecen a Adonai nuestro Elohim. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torah. Contenido 3 Aliyah, Deuteronomio 29, 16, 29, 15, 28, Hebreo. Hay un espíritu maligno que rige sobre el sistema del mundo actual. A Pablo lo llama el espíritu del mundo y es contrario al espíritu que viene de Elohim, 1 Corintios 2, 12. El espíritu del mundo es el que intenta seducir a los hombres a buscar y satisfacer sus propios placeres desconectados del Todopoderoso y en desobediencia a sus normas. El que ama el espíritu del mundo se vuelve enemigo del Eterno, como está escrito en Jacobo 4, 4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Elohim? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. En 1 Juan 2, 15, 17, está escrito. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Los hijos de Israel habían vivido cientos de años en Egipto y habían experimentado los efectos de la idolatría que regía allí. Aunque muchos de ellos habían resistido ese sistema religioso, habían tenido que sentir el ambiente producido por el culto a los espíritus malignos disfrazados de Elohim es falsos. Sin embargo, no todos los hijos de Israel resistieron ese espíritu del mundo y no fueron liberados de Egipto, sólo los que no querían someterse ese sistema y sólo los que finalmente respondieron al llamado del profeta obedeciendo las órdenes divinas para poder salir pudieron ser liberados. Los que salieron habían vivido en el mundo pero no eran del mundo. Luego pasaron por varias naciones y vieron todos esos dioses falsos que son llamados abominaciones. El culto a esos ídolos pertenecía al mismo espíritu del mundo que existía en Egipto y era contrario al espíritu del Eterno. En esta Liyá, los hijos de Israel fueron advertidos muy severamente contra ese espíritu y todos los efectos de él para no ser engañados a participar de esa idolatría apartándose del Eterno y quebrantando así el pacto. El pueblo escogido ha sido puesto en el mundo pero no es de este mundo. Cada vez que el pueblo ha querido someterse al espíritu del mundo ha venido la maldición sobre ellos. Cada vez que abandonan al Eterno en sus corazones y buscan las cosas de este mundo vienen guerras contra ellos. Los que se han vuelto al Eterno en arrepentimiento y han dicho no al espíritu del mundo han podido seguir llevando la antorcha de la fe hasta nuestros días y lo harán hasta que el espíritu del mundo sea quitado de esta tierra, como está escrito en Zacarías 13, 2. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Nuestro Yeshúa oraba de esta manera antes de salir de este mundo. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 11 a 14, 16. El pueblo que sabe vivir en el mundo sin ser del mundo, tanto de entre los del pueblo del pacto, como los justos de entre las naciones, son los que gobernarán sobre el mundo venidero. Comentario 3 Aliyah, Deuteronomio 29, 16, 29, 15, 28. Hebreo. 29, 18, 17. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Adonai nuestro Elohim, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Esta raíz de amargura es la idolatría de los antepasados de Abraham, como se ve en Josué 24, 2, donde está escrito. Y Jehozúa dijo a todo el pueblo. Así dice Adonai, Elohim de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros Elohimes. En Hebreos 12, 15, está escrito. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim. De que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Según la segunda regla de interpretación del nivel Sat, por la similitud de expresiones, Geserachabá, la raíz de amargura de la cual se habla aquí se refiere a la idolatría, al igual que en el texto de Deuteronomio. 29, 19, 18, ve y de esa manera añadir lo regado a lo sediento. Este es el entendimiento correcto de estas palabras, y su explicación es que lo regado se refiere a lo satisfecho y lo sediento se refiere a lo que desea. Sin embargo, debe ser entendido, para sumar las faltas involuntarias a las faltas conscientes. 29, 28, 27 Yadonai los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra, hasta hoy. Es una referencia a las diez tribus que tendrán que permanecer en otra tierra hasta que venga el siglo venidero. La palabra hasta hoy, literalmente como en este día, es interpretada como una referencia al Olamabá, el siglo venidero. 29, 29, 28, ve las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torah. Esto nos enseña que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno nos ha revelado. Si el Eterno te ha revelado quien es el Mesías, pasa esa revelación a tus hijos. También significa que los pecados que son cometidos privadamente en secreto no pueden ser juzgados por un tribunal humano, sino serán condenados por el tribunal celestial, y que Adonai no juzga al pueblo por esos pecados. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos abiertamente tendrán que ser juzgados por los líderes del pueblo para que el castigo de ellos no caiga sobre todo el pueblo.